Hola a todos, soy Frank Canales y hoy os quiero hablar de un pedal que es totalmente imprescindible en mi setup, la HX Storm de Line 6. Antes de empezar, si te gustan estos vídeos no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. De esta forma ayudas un montón al canal y permites que puedas seguir haciendo este tipo de contenido. Como he dicho al principio, hoy vamos a hablar de esta HX Storm de Line 6, que bueno, es una pedalera que ya tiene sus años. De hecho, yo la compré prácticamente cuando salió, porque iba en busca de una Helix, y bueno, justo salió, vi que tenía un poco las mismas capacidades, o sea, el mismo tipo de efectos, simulaba amplificadores, tenía todo, pero obviamente con mucha menos capacidad de DSP, de ordenador, digamos, de memoria. Y dije, bueno, pues me puede servir, ¿no? Además, me acababa de mudar a Barcelona, necesitaba algo pequeñito con lo que ir moviéndome de un lado a otro, y me solucionó muy, 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 muy bien la papeleta. De hecho, no recuerdo cuándo salió, pero la compré prácticamente, voy a mirar un momentito... Octubre de 2018. Pues si salió en octubre, quizás me la compré en noviembre o diciembre o algo así. Y desde entonces me lleva acompañando, os diría que en cada concierto que he hecho, casi siempre con guitarra eléctrica y algunos con guitarra acústica también. Y ha estado siempre ahí de una forma o de otra, porque es un pedal que te permite tocar conectado a línea, con simulación de amplificador y con todos los efectos que tú quieras, y también te permite usarlo como una unidad multi-efectos, que es como lo he usado cuando he ido con amplificador, digamos, con un setup más clásico y más estándar. Como os decía, es básicamente una Elix en miniatura, o sea, veis que es súper pequeñito. De hecho, hay pedales de reverb, overdrive, distorsión, incluso más grandes que este. Y la verdad es que es un pedal muy resultón, sobre todo por el tamaño, la cantidad de efectos y la calidad de efectos que tiene. Yo me inspiré un poco en la M5, la clásica M5 que dejaré por aquí, por algún sitio, una foto de Line 6 que usaba muchos sesioneros en Estados Unidos. Y que básicamente le servía para no llevar una pedazona de espacial con 40 pedales por si necesitaban en ese momento un flanger, un phaser, un chorus, otro tipo de chorus, ese tipo de cosas. Y bueno, lo compré un poco con esa filosofía, es decir, pues tengo una unidad multi-efectos donde puedo tener todos mis delays, donde puedo tener todas mis reverbs, incluso en algún momento si necesito alguna distorsión, algún food más concreto. Y además, si un día tengo que ir a un concierto y es en un sitio pequeño en el que no puedo llevar mi amplificador, o al contrario, es una producción más grande y todos vamos por línea y no se puede, digamos, estar ocupando esos recursos logísticos en llevar todos los amplificadores, conectar micrófonos, bla, bla, bla. Pues bueno, era una solución ideal para todo esto. Y bueno, era una solución ideal para todo esto. Y así ha sido realmente en estos cinco años prácticamente, es que os diría que lo he llevado al 90% de los conciertos, incluso a veces cuando he ido a tocar un acústico me lo he llevado por si necesitaba un poquito de compresión, una reverb, un delay, cualquier cosa. Y es un pedal que nunca me ha dejado tirado, de hecho, ya lo habéis visto, me disculpo por la suciedad, pero bueno, es un pedal que ha llevado mucha guerra, nunca me ha dado ni un solo problema. Y la calidad de los efectos es súper, súper, súper buena. Obviamente supongo que si tienes, por ejemplo, un timeline de stream o algún pedal de estos que ya te cuesta lo que te cuesta esto y solo son delays, pues algo más de calidad obviamente vamos a sacar. De hecho, tengo algún pedal de delay, tengo alguna reverb para cuando quiero algo más concreto o quiero una reverb muy concreta con muchísima calidad, pues quizás tiro de ahí, pero bueno, aquí lo llevo todo. Y tiene efectos muy, muy, muy buenos como el tremolo armónico que me parece increíble, sobre todo, como os decía antes, por el precio. Ahora, obviamente, con la inflación, pues todo ha subido y no sé si está ahora por unos 600 euros más o menos, pero cuando yo la compré, la compré como por 400 y pico y me parecía absolutamente un regalo. Ahora estaréis viendo unas imágenes de cómo lo llevo en la pedalera y bueno, básicamente lo llevo al final de todo para precisamente, pues, elegir si lo quiero como unidad multi efectos que vaya al amplificador o a los amplificadores que lleven ese momento o si lo quiero como, pues, un simulador de amplificador. Además de todo lo que ya os he dicho, es que es una pedalera que está muy, pero que muy, muy bien pensada porque tiene, bueno, entradas y salidas estéreo, pero nos vamos a centrar sobre todo en las salidas porque, aunque sean en jack, como podéis ver aquí, que es una pedalera normal, ¿no?, que funciona con jacks, en este caso son jacks balanceados. Es decir, tú aquí puedes poner un cable de RS a XLR, que es como yo lo hago, y no tienes necesidad de poner una caja de inyección o una DI. Digamos que el propio aparato ya es una DI en sí misma, entonces lo haces súper, súper, súper cómodo y conveniente para llevarlo a distintos sitios. La entrada es estéreo por si queremos conectar algún tipo de sintetizador o algo así sin problema. Tiene una entrada de expresión, tres foot switches, ¿vale?, bastante básico, pero podemos hacer una infinidad de cosas, ya os contaré ahora después. Un loop de efectos estéreo también, súper importante por si tenemos un delay o una reverb estéreo que nos guste muchísimo y queremos incluirla dentro de nuestros efectos o a nuestra simulación de amplificador. Una salida de auriculares, os diría que es el punto más flojo que tiene, la verdad es que no es de gran calidad, pero bueno, ahí la tenemos por si la necesitamos en un momento dado. Conexión MIDI, tanto de entrada como de salida, es decir, podemos controlar con la HX STOMP otros pedales MIDI o podemos con otros pedales o controladores MIDI controlar, valga la redundancia, la HX STOMP. Y cómo no, además tiene una entrada USB, como podéis ver aquí, para usarla como interfaz de audio, es decir, podemos conectarla directamente a nuestro ordenador y ya vamos a poder grabar. E incluso te permite grabar una señal seca de la que luego podemos hacer un reamp y ponerle el sonido básicamente que queramos. Otra cosa que se me olvidaba comentaros es que en esta salida de expresión nos permite conectar otros dos foot switches extra. Con cualquier pedal tipo BOSS o tipo Mission Engineering como el que tengo yo que ahora os enseñaré, podemos añadir dos foot switches más, tener cinco y ocuparlo de distintas formas. Como lo uso yo después de todos estos años y de aprender un montón y probar cosas, es sustituyendo estos botones de página con ese foot switch. Entonces me permite alternar entre el modo, digamos, normal en el que cambio los efectos, el modo de los snapshots, que son, digamos, distintas configuraciones dentro de un mismo preset, y además me permite subir y bajar los presets en sí. O sea, que quien te diga que con estos tres foot switches no es suficiente, está equivocado. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides darle like, comentar, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte ninguna notificación de vídeos nuevos. Adiós.